Grabate bien este número. La Novedad Express te ofrece todo en 24 cuotas a sola firma. Ahora, dos podés. 24 cuotas a sola firma en La Novedad Express. A causa fundamentalmente del viento que trajo la tormenta, que generó complicaciones varias, que inclusive todavía hoy hay signos de ella, debido a que todavía hay postes y ramas que están colgando. A nosotros lo que nos abocó fue más que nada el trabajar en la desobstrucción de las vías del tránsito. Es decir, había en calles o en rutas árboles caídos o ramas de árboles de gran porte que motivaron el hecho de que fuéramos y tuviéramos que hacer la liberación. No tuvimos casas inundadas, es decir, que no tuvimos problemas con eso. Por eso que hablo de que mayormente fue la acción del viento. ¿Se habla de una familia evacuada en Villa Sarmiento? Ha habido en distintos lugares problemas con techos y ha habido autoevacuados. Nosotros no tuvimos que realizar evacuaciones. Solamente cortamos ramas o árboles, como te dije anteriormente, y haciendo una liberación parcial. Es decir, en muchos de los casos no sacábamos completamente el árbol, pero sí dejábamos el tránsito permeable. Ha habido problemas de techo, de voladura o de que llamas se cayeron arriba de techo que la mayoría de la gente en su vivienda lo solucionó. Nosotros estábamos en conocimiento de eso, pero no fuimos convocados. Andrés, ¿cuál fue la situación más crítica que tuvieron durante estos días? Árboles que por ahí cayeron en alguna vivienda que complicaron más las cosas, pero en general no hubo nada extremadamente grave. Sí fueron todos árboles y ramas que cayeron. ¿Se pudo ver el trabajo de Defensa Civil este fin de semana? Sí, podemos decir que al estar todas las instituciones trabajando, o varias de ellas que conformamos la Defensa Civil, el coordinador de Defensa Civil llamó al cuartel para ponerse al tanto y cerciorarse de qué es lo que nos estaba haciendo falta, y le comunicamos justamente que lo que nos estaba complicando mucho era la falta de motosierras y mano de obra para poder continuar con eso. Bueno, entiendo que él se comunicó con la gente de la municipalidad que a las pocas horas estuvieron trabajando en las calles. Estuvo trabajando policía, la municipalidad y bomberos, son de las instituciones que más se vieron haciendo, trabajando en forma conjunta para lograr resolver los problemas de la comunidad. ¿Esto de la falta de herramientas y de maquinaria es algo que veníamos hablando hace unos días atrás, Andrés? Sí, lamentablemente nosotros contamos con dos motosierras, una que está en perfectas condiciones, que es relativamente nueva, otra que es muy antigua, que justamente está en reparación. Hace un tiempo atrás, ahora un año y medio aproximadamente, cuando fuimos a hacer prevención en la Escuela Villasarmiento, nos sacaron una, nos robaron una que estaba ahí, se hizo la denuncia y todo lo demás, que teníamos tres, por eso nos han quedado dos. Y bueno, para estos casos hace falta armar equipos de personas, cada equipo tiene que estar dotado de tres efectivos, dos o tres efectivos, motosierras de gran porte, o sea, una más grande, una chica, hachas, machetes, motobombas. Ese sería el equipo básico para cada unidad. Y deberíamos tener por lo menos tres, cuatro equipos conformados, y eso es lo que nos damos. Hoy en día armamos con Podemos, hubo móviles que estaban trabajando con H y Machete, y con eso iban solucionando lo que podían. Pero demanda mayor esfuerzo físico, y demora más el trabajo, entonces en el tiempo que podemos solucionar 10 emergencias, se duplica, y eso es lo que nos complica. Lo importante es que no hubo ningún caso grave también, ¿no? Gracias a Dios en esta oportunidad no hubo que lamentar ni vida humana, ni lesiones graves, por lo menos hasta donde nosotros conocemos. Si algún vecino ha tenido alguna lesión mayor y ha ido directamente por sus propios medios hasta los hospitales, eso no lo sabemos, pero hasta donde nosotros tenemos conocimiento, no ha pasado más que eso. ¡Gracias!